La misión que cada uno de nosotros tenemos, allí donde estamos, está sostenida por Jesús. Y la misión consiste en presentar la vida de Jesús. Jesús, nosotros tenemos que pedirle a Dios su espíritu, su bendición, para que seamos capaces de presentar a través de nuestras vidas, la vida de Jesús. Uno también puede hacer explicaciones, talleres, pero normalmente eso no lo hacemos. Algunos agentes pastorales, sí, pero normalmente nosotros en la vida cotidiana, en la vida diaria, tenemos que presentar la vida de Jesús, el mensaje de Jesús. Es esto que nos recuerda en esta frase el Evangelio de Marcos. Y hay que pedirle a Dios que nos ilumine y que nosotros seamos capaces de presentar a Jesús en el mundo de hoy. Por supuesto que para presentar la vida de Jesús, cada vez tenemos que conocer mejor su pensamiento, sus actitudes, sus sentimientos, sus reacciones y principalmente sus opciones. Jesús tiene opciones claras en su vida. Una de las opciones es su Padre. Él quiere hacernos comprender que Dios es un Padre. Y Dios como Padre ama a todos. Por lo tanto, para Jesús, uno de los principios fundamentales en la vida es esta apertura a todos. Amor a todos, respeto a todos, consideración con todos, escuchar a todos. Entonces, poco a poco Jesús irá explicando cómo es Dios nuestro Padre. Ustedes recordarán este pasaje del Hijo pródigo o también llamado del Padre misericordioso. El Hijo que se aparta, que se va, malgasta toda su herencia y luego vuelve y su Padre, como ama a todos, lo acepta nuevamente. Entonces, a lo largo de nuestras vidas, tenemos que intentar asumir esto que nos ha mostrado Jesús. Los cristianos, los cristianos, los bautizados en Jesús, los que estamos bautizados al interior de la iglesia de manera especial, estamos comprometidos a mostrar esta actitud, una apertura, un respeto, una consideración para con todos. Que es muy difícil, pero esa es nuestra misión. Todas las personas tenemos la misma dignidad. Todas las personas en nuestra fe somos hijos de Dios. No hay un hijo que sea más grande y el otro pequeño, no. Todos somos hijos. Entonces, en esta Eucaristía le pedimos a Dios que nos bendigan para que tratemos de comprender mejor la vida de Jesús. Y nosotros, a través de nuestras vidas, intentamos mostrar al mundo el estilo de vida de Jesús. Esa es la primera parte. Y lo segundo, dice en este texto, les ordenó que para el camino no llevaran más que un bastón. Que no lleven ni pan, ni provisiones, ni dinero. Es decir, que vayan ligeros de equipaje. ¿Qué quiere decir eso? No se refiere tanto a que no hay que llevar pan, ni provisiones, ni dinero. El sentido es, cuando uno va por la vida, avanzando en la vida, dice, cuidado con entrar en esta tentación que es muy fácil. Es muy fácil instalarse como si uno fuera eterno. La vida es un camino. Y Jesús nos ha mostrado que constantemente hay que entrar en este proceso de conversión, de crecimiento integral. La vida es avanzar, profundizar. Cada vez podemos ser más sinceros, más honestos, más humanos. En la vida las cosas cambian. Y tantas cosas son relativas. Pero nosotros es muy fácil caer en la tentación de quedarnos en un sitio. De quedarnos en un honor. De quedarnos en una responsabilidad. Es tan fácil quedarse en el poder. Cuando a uno le dan un poder por un tiempo. No, quiere poder por todo el tiempo. A lo largo de la historia. De la humanidad, del mundo. Pero también de Bolivia. Vemos con frecuencia eso. Para nosotros lo más cercano es esta reelección. Es tan fácil. Y no solamente sucede en Bolivia. Sucede en otros países lo mismo. En América Latina, en Europa. Y en otros continentes igual. Y si uno va a su vida personal. Es muy fácil encontrar. A ver. En qué me estoy instalando. A veces nos instalamos. En una mentira. Podemos instalarnos en una actitud que no nos dignifica. Y constantemente hay que estar ordenando nuestra vida. Para que responda a principios, a una disciplina. Para que nuestra vida responda a un crecimiento continuo. Cada vez tenemos que ser más humildes, más sencillos. Más colaboradores con los otros. En Bolivia fácilmente podemos decir que ya es casi natural habernos instalado en la división. Tantas divisiones que tenemos. Tenemos divisiones por cuestión cultural. Hay divisiones por regiones. Hay divisiones ideológicas. Divisiones políticas. Hasta divisiones en lo religioso. Es increíble. Un solo Dios, pero cantidad de grupos. Entonces. Cuando Jesús dice. Vayan por el camino, pero no lleven. Ni pan, ni provisiones, ni dinero. Nos está diciendo. Cuidado. En la vida hay cosas. Relativas. Y no nos quedemos en las cuestiones relativas. Relativo es el dinero. A veces hay cantidad. O más o menos considerable. Pero en otras ocasiones no hay. Y uno tiene que intentar avanzar. Con poco o con mucho. Pero. No podemos instalarnos ni acostumbrarnos. En la sobreabundancia. No, no. Cuidado. Eso es pasajero. Aparece. Y desaparece. El poder es lo mismo. Y cuando nosotros nos instalamos en cuestiones relativas. En cuestiones que no son esenciales. Y son accidentales en la vida. No, por eso no son importantes. Son importantes. Pero son accidentales. El asumir una responsabilidad. En la familia. En la sociedad. En el país. Son cuestiones. Accidentales. A uno le toca. Está bien. Y esperamos que lo haga de la mejor manera posible. Pero. Esto que dice Jesús es importante. Cuidado. No vayan. A instalarse. Entonces la misión que asumimos. Cualquier misión. Cualquier responsabilidad. Es importante que tenga. Un desprendimiento. Con este principio. De la vida de Jesús. Dice. Pasó por esta vida. Por este mundo. Haciendo el bien. Y si uno. Le toca estar. En un lugar. En otro lugar. Con una responsabilidad. Con otra misión. No importa donde está. Lo importante es esta actitud. De desprenderse. Y ayudar. Apoyar. Motivar. A los otros. Para que vayan adelante. Entonces que Dios nos bendiga. En estas. Actitudes fundamentales. En la vida. Que siempre estemos. Volviendo. A lo que es Dios. A la vida de Dios. Para profundizar. Nuestra condición humana. Y luego. Pedirle a Dios. Que seamos desprendidos. Porque al final. La vida es corta. Que son. Cien años. Noventa. Ochenta años. Y uno después de ochenta. Noventa. Cien puede decir. A ver. Que he hecho en la vida. Cuanto bien. Y hay que volver a recordar. Lo que siempre. Ya sabemos. Todo lo que uno. Puede amontonar. Ahí se queda. No llevamos nada. Entonces. Al final. Está clarísimo. El desprendimiento. ¿Quién se lleva? Una moneda. O un recuerdo. Nada. No nos llevamos nada. Por eso. Que nuestra vida. Tiene que estar marcada. Por el desprendimiento. Que Dios nos bendiga. Y nos anime. A caminar. En este sentido. A lo largo. De nuestra vida. Así sea. Les invito ahora. Queridos hermanos. A renovar nuestra fe. Pidamos. A Dios. Que nos conceda. Su espíritu. Su vida. Para que. Avancemos. En la vida. En nuestra. Existencia. Juntos. Creo en Dios. Padre. Todo poderoso. Todo poderoso. Todo poderoso. Todo poderoso. Gracias.